Uno de los grandes temas de este momento, que tiene que ver con la salud pública. Vos ves hospitales totalmente desbordados, todo el sistema de salud desbordado, tanto a nivel público, por supuesto, encabezando este problema, como el sector privado. Ahí estábamos viendo, las prepagas insisten, están manteniendo reuniones todavía para aumentar la cuota. Es realmente impresionante, mucha gente saliendo del sistema y cada uno que sale, bueno, por supuesto, complica mucho más la salud pública, cada paciente que sale del sistema privado. Por eso, ¿cómo se puede financiar, cómo se puede trabajar en conjunto para tener una salud de mayor calidad? Por eso, lo tenemos en línea a Rolando Morgensterning, es responsable del área técnica de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. Rolando, qué placer poder conversar contigo, ¿cómo te va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan, buen día. Buen día, Gustavo y equipo, saludos a la audiencia de Comedis. Bueno, Rolando, hablábamos sobre esto, ¿no? Ustedes tienen expectativa, por ejemplo, fíjate vos, a partir de lo que pueda llegar a salir en el Pacto de Mayo, poniendo este tema de salud como prioritario, viendo cómo se puede mejorar la calidad del sistema. Así es, nosotros vimos poquito con sorpresa que si hay un acuerdo programático entre todas las jurisdicciones del país y la nación, no está presente, por ejemplo, el concepto de salud como política de Estado. Nosotros consideramos que es necesario un pacto federal sanitario entre nación y estas jurisdicciones políticas de la Argentina, que permita la construcción de un sistema con mejora continua en el acceso, cobertura y calidad de atención posible. ¿Y cómo proponemos hacerlo? Bueno, en primer lugar, tenemos que establecer esa política de Estado para que resuelva una crisis de financiamiento. Tenemos una severa crisis de financiamiento de los subsistemas que forma parte del sistema de salud argentino. Y cuando hablamos de financiamiento son los pagadores, no los prestadores comunes. Los prestadores de salud, que son los centros médicos, el consultorio, el laboratorio de barrio, bueno, en fin, son los que pagan. Y esto estamos hablando de la medicina prepaga, estamos hablando de las obras sociales o de la seguridad social, y estamos hablando de la cobertura estatal, que está muy ocupada en estos momentos con más del 40% de pobreza y un hospital público desbordado. Así que, bueno, hay que bajar el gasto innecesario en salud, volverlo eficiente, priorizar una economía de la prevención a una de la enfermedad. Ronaldo, ¿cómo te va, Rublo? ¿Has que te saluda? Es un placer. Las últimas tres o cuatro palabras que dijiste me parece sustancial. Vivimos en un país donde la salud, me parece a mí, actúa más sobre el síntoma que sobre la prevención. Eso nos hace perder mucha guita también, ¿no? Por supuesto. Hay que fortalecer y jerarquizar la red clínica de atención primaria a través de una red articulada de establecimientos de salud de cercanía, tanto estatales como privados, porque un país con un sistema de salud en crisis económica debe integrar la oferta de todos los recursos disponibles en una red integrada que no importa si es pública, estatal, privada, o de la seguridad social o de la medicina prepaga. Hay que tratar de integrar. Pero también se involucra acá una forma, digo, me parece a mí, perdón que te interrumpa, pero me parece también que deberíamos modificar también el pensamiento de la gente. ¿Por qué uno mismo va al médico cuando le duele algo y no va por prevención en su mayoría, no? Sí, porque la prevención, por lo general, es largaplazista, es para su futuro, y el sistema de salud argentino siempre se programó para el cortoplacismo. Y a esto se le suma el inconveniente de que fue siempre desfinanciada, de alguna manera. Cada financiador tiene sus problemas. La medicina prepaga, por supuesto, se ha liberado ahora y ha elevado sumamente sus costos. Sí. En las cuotas, me refiero, el paciente que puede pagarlos, porque depende de la capacidad de pago que tenga, tendrá una respuesta que generalmente no es de tanta buena calidad, porque han también depreciado su calidad. Las obras sociales, la seguridad social, no importa si es nacional o provincial, tienen una baja calidad, turnos programados a larguísimo plazo, y entonces la persona, el paciente futuro o presente, si usted tiene un recibo de sueldo, para que veamos qué mal que se gasta en salud, si usted llega a tener la suerte de tener un recibo de sueldo en su mano, por un lado dice, no, yo quiero tener una buena cobertura, y dice, bueno, me voy a pagar una prepaga. Pero a su vez, lo tiene que hacer a través de una obra social, porque está obligado a aportar a una obra social. Y a su vez, tiene la ley 19.032 que paga PAMI, que es otro subsector, si queremos llamarlo también. Y a su vez, a través de los impuestos, de servicios públicos, está bancando los servicios de hospital, y centros comunitarios de atención. O sea, que una persona que tiene un sueldo, está bancando cuatro subsistemas, pero está usando uno, en definitiva. Claro. Entonces... Vos sabés, Rolando, que con relación a esto que estás señalando, a mí me toca recorrer permanentemente el conurbano, es impresionante lo que está pasando, vos dirás, esto viene pasando desde hace mucho, y es cierto. Pero con este problema tan grande que estamos atravesando con el dengue, gente que llega a una guardia con fiebre, sin poder caminar, tipo 7, 8 de la mañana, recién es atendida a las 5 de la tarde. Esto genera, por supuesto, mucho malestar, y un colapso total en el sistema de salud, los médicos, los pocos que están atendiendo, no saben cómo atravesar esa situación, están de mal humor. O sea, hay todo un sistema muy dañado. Es un sistema en crisis, con falta de respuesta a las necesidades de salud, de enfermedad. Y el dengue no escapa. Hemos aprendido muy poco de lo que hemos vivido con el COVID. Hemos aprendido muy poco de lo importante que era la red de atención primaria para el COVID. Se tardó incluso hasta en denominar los esenciales en su momento. y se centralizaba todo en los centros hospitalarios, no en los centros de cercanía. Entonces, acá tenemos un programa de prioridades de salud, priorizar el perfil que tiene cada provincia con sus problemas, tratar de darle respuesta, pero con medicina de la evidencia. Y, por ejemplo, usted va a una prepaga que tiene la suerte de tener la capacidad de pago, y por ahí ni encuentra realizar un test adecuado para saber si usted tiene bien o no. Y el seguimiento no se lo hacen, ni tampoco le asesoran cómo tiene que hacer en su casa, ver si el mosquito, que es mosquito mascota, tratar de ver si realmente tiene que fumigar, repeler, dentro de lo que es peridomiciliario, todo lo que es alrededor del domicilio, y en su domicilio, porque el mosquito de dengue está por ahí. Y por el otro lado, tiene el hospital público, donde no se le da mucha respuesta si no hay una acción programática. Yo rescato, por ejemplo, bastante bien está trabajando el doctor Quiroz, en la Ciudad de Buenos Aires, en donde a los pacientes que tiene dengue posible, con síntomas de dengue posible, se le hace testeo, si tiene el testeo positivo, se le recomienda una vacunación, porque generalmente son los más peligrosos, de tener después el dengue más problemático, se le toma en cuenta el domicilio y hacer una fumigación peridomiciliaria, el uso de repelentes, pero acá en el año 2022, por ejemplo, se tenía un diagnóstico de lo que pasaba con el dengue, y no se tomó recaudo ni de compra de repelentes, ni de una campaña de comunicación adecuada de parte del Ministerio, o Secretaría de Salud en estos momentos. Ahí me quiero meter un segundo, Rolando, me gustaría saber cuál es tu mirada respecto de esto. Está claro que se le da la salud otro... Hay otra mirada en este gobierno, en principio, desde el hecho de que sea Ministerio y ya ahora sea Secretaría, es todo un síntoma. Inclusive también esta cuestión de que el Ministro, de bastante perfil bajo, para mi gusto, por llamarlo así, plantea también que hay cuestiones que tienen que estar resueltas desde los estados provinciales y no desde salud central. ¿Vos cómo analizás esto? Venimos con una mentalidad de un Ministerio de Salud que tenía que regir, digamos, o centralizar todas las políticas. Y esto nos vino desde antes, pero para que la gente tenga más presente, es en el tema COVID. Yo voy a manejar el tema COVID, yo voy a manejar el tema de las vacunas, yo voy a manejar cómo te tenés que cuidar, si te tenés que encerrar o no, etc. Y pasamos a esta etapa en donde se liberan de repente y las prepagas y las obras sociales tienen que competir libremente. Esto no puede ser posible, ni por un lado ni por el otro. Porque una fuerte centralización no logra ver los dos márgenes del río, y una liberación total es imposible cuando no hay un mercado que pueda igualar una oferta y la demanda. Tenemos oligopolio, o sea que entonces no puede haber ofertas y demandas de libre competencia. Entonces tiene que haber una integración mixta, tiene que haber un concepto integrado. No se puede hacer maravillas de un día para el otro, pero hay que empezar a planificar algo más serio. Ni la liberación total sin considerar las asimetrías que hay entre sueldos y cuotas, entre contribuciones y aportes a una obra social, y la respuesta que tiene que tener con su... la respuesta que tiene que tener el saludo a sus afiliados, ni tampoco un Estado que quiera hacer todo, porque realmente va a tener que decidir quién quiere financiar y cómo lo quiere financiar, pero eso sí, los prestadores que no somos parte de la estructura del sistema financiador, o sea, de la medicina prepagana y de la obra social, sino que somos los de cercanía, los que también dependemos del pago que nos quiera dar, porque esto es unilateral, los pagos que nos quiera dar los financiadores, bueno, ver cuál es el juego que quiere aportar. Esto no puede desentenderse. Por lo menos una rectoría, porque parecería que este gobierno ahora quiere delegar totalmente, y esto constitucionalmente es así, yo no se puede negar de que las provincias tomen las riendas de la salud de su población. Me parece constitucional, está bien, pero un Ministerio de Salud tiene que tener una rectoría, tiene que tener una directriz, tiene que coordinar y garantizar la salud pública, y no puede desentenderse de eso. O sea que ni una total libertad del sistema, ni una total centralización. Interesantísimo, un tema que da por supuesto tela para cortar, así que te tendremos como referente en esta área. Te mandamos un abrazo grande, gracias por este contacto. Un abrazo Gustavo y equipo, saludos, hasta luego. Rolando Morgenstering, responsable del área técnica de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico, CADIME. Gracias. 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 Gracias.